Ya, vamos a información con último minuto, lo que está registrando no solamente la región metropolitana, ojo, en distintos puntos de nuestro país, un operativo que tiene relación con el millonario robo a la empresa Brinks, ¿o no? Dani Valdés, ya está en pantalla, Dani. Último minuto. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos de hecho en vivo y esto es de último minuto porque les va a mostrar Mario que está en desarrollo completamente acá en la Comunidad Estación Central y en varios puntos también de Santiago y de la región de Ojibre. Por lo menos 15 allanamientos simultáneos en un trabajo en conjunto de la Fiscalía y el Departamento OS9 de Carabineros, que ha estado trabajando también ahí en conjunto con Mega Investiga para poder ahí avanzar en este caso Brinks. Todo estaría entonces ligado a este millonario robo entonces en la ciudad capital de la región de Ojibre, en Rancagua, que recordemos ya ha arrojado varios tenidos de investigación, pero todavía está en completo desarrollo. Son por lo menos 15 puntos simultáneos según la información que manejamos, varios de ellos acá antes en Central, hay otros también que son en otros puntos de la región de Ojibre y otros que también son en la Comunidad de Los Pejos, San Bernardo, La Pintana. Varios entonces que están a esta hora siendo intervenidos por personal del OS9. Está en desarrollo entonces, de hecho ustedes ven la imagen en vivo del ingreso del COPE a este lugar y seguramente vamos a tener ya algún detalle de la mano de Carabineros entonces con un trabajo que está en desarrollo y que podría también arrojar detenidos o nuevas pistas sobre este dinero entonces en este robo que fue muy conocido, que yo les decía ha tenido varios detenidos a lo largo del tiempo, incluso varios que ya están en prisión preventiva. Y todavía sin encontrar el dinero, lo que se robaron. Daniel Valdés, en ese sector donde estás tú, está solamente nuestro equipo de Mega en este instante, en vivo y en directo, 7 de la mañana con 10 minutos, solamente allanamiento en una vivienda de esa calle. Mira, en esta por lo menos en dos viviendas acá, en este sector que es la población Alessandra y Acción Central, pero yo les decía que además, por ejemplo, hay otra a unos 10 minutos de acá, o sea, son por lo menos dos puntos de interés en esta comuna. Hay otro en San Bernardo, también en Los Pejos, varios en Rancagua, o sea, son por lo menos 15 allanamientos simultáneos y coordinados a la Fiscalía con el OS9 para poder entonces ingresar a estos puntos de interés, ver si es que hay más personas involucradas, recuperar lo que tú decías, el dinero que sabemos no ha sido mucho lo que se ha podido recabar, pero que ha mantenido vigente esta investigación que incluso tuvo hace algunos tiempos a carabineros también detenidos. Ustedes recordarán ese caso ya todos entonces con medidas cautelares que están en ejecución, pero sin terminar entonces de desbaratar esta organización que logró concretar este robo entonces a la empresa Brinks en la ciudad de Rancagua. Exactamente, recordemos que en esa oportunidad el robo fueron 11 mil millones de pesos. No, una suma muy importante. Entonces, Dani, solo para aclarar, estos allanamientos, varios allanamientos que se están llevando a cabo en este minuto, ¿son principalmente para encontrar el dinero, pero eventualmente podrían haber más personas detenidas? Sí, ya vamos a ir con Dani Valdés, con la información que nos está entregando, vamos a establecer ese contacto. En este momento lo que están viendo en pantalla es allanamiento a una vivienda en una de varias comunas donde está realizando este operativo a propósito del millonario robo que sufrió, lo recordemos, en Rancagua, en la región de O'Higgins, la empresa Brinks con 11 mil millones de pesos. Son varias diligencias que están realizando ahora en varias comunas, no solamente en la región metropolitana, sino también en Rancagua. Sí, vamos de inmediato a San Bernardo donde se encuentra Danilo Villegas, donde también se está llevando uno de estos allanamientos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Danilo. Último minuto. Buen día, ¿cómo están muchachos? Claro, estamos en la comuna de San Bernardo, en donde es otro de los operativos que se está realizando en paralelo. Estaban bien mencionados ahí, son varios que se están realizando en la región de O'Higgins, en la región metropolitana. En este caso estamos en la comuna de San Bernardo, que en este lugar, por lo que vemos desde afuera, donde está personal del OS9, al interior de esta vivienda, se trata de un negocio comercial de venta de pan, huevos, carbón, lácteos, que se ofrecen acá, y es aquí al interior en donde está personal del OS9 de Carabineros. Afuera también, claro, está resguardado este lugar, en este pasaje, con las patrullas, con el posicionamiento acá también de los funcionarios, resguardando todo lo que ocurra alrededor, y es aquí en donde ya llevan varios minutos los funcionarios realizando estas diligencias. Las diligencias que van de la mano con todo lo que hemos estado viendo también, donde se encontraba Daniela Valdés, en donde hay algunos otros en Estación Central, una serie de llenamientos que podrían ser claves al momento de seguir con estas indagatorias. Recordemos que durante las últimas semanas hemos tenido novedades en el caso, asociado a carabineros que resultaron detenidos, que ya son cerca de 28 las personas que están involucradas en este robo del Brinks, y vamos a ver también qué hay, qué se encuentra aquí al interior, uno de estos puntos de interés, uno de estos puntos que son allanados durante esta madrugada, es antes de las 7 de la mañana hasta donde llega hasta acá personal del OS9 de Carabineros, y se encuentran aún al interior de este lugar. Un lugar bastante llamativo, como pueden ver, de nombre Mis Angelitos, que está acá en un pasaje de la comuna de San Bernardo, y es lo que sería un local comercial. Hay, de hecho, algunos, podemos ver algunos letreros para pagar con tarjeta, se ofrecen también algo muy clásico de los barrios, cubos de leche con plátano y frutillas, y algunos mensajes también asociados a este negocio comercial. ¿Qué hay, muchachos, al interior de esto? Es lo que vamos a ir conociendo con el Correo de los Minutos. Exactamente, bueno, lo que está ocurriendo en distintos puntos, lo comentábamos acá en la región metropolitana, también en la región de O'Higgins, esto se suma a las intensas diligencias también que se han ido realizando en las últimas horas, recordemos, en una parcela en Rancagua, en la región de O'Higgins, para buscar si es que está enterrado de parte del botín que fue sustraído, que fue robado en la empresa Pring, recordemos, el 16 de agosto pasado, donde se robaron cerca de 11 mil millones de pesos, bien lo decía Danilo, con más de 20 personas detenidas, dentro de esas personas detenidas, en la investigación carabineros, algunos carabineros que habrían recibido un pago, se hablaba en su momento entre 200 mil, 300 mil pesos, de la banda que robó a esta empresa. Sí, Dani, te hago la misma pregunta que le habíamos hecho también a Daniela Valdés, ¿estos allanamientos es principalmente para encontrar el dinero? ¿Se sabe si eventualmente podrían haber más personas detenidas? Claro, mira, si tomamos el caso de lo que ocurrió por ahí por la semana de fiestas patrias en la comuna de Cerrillos, cuando se encuentra una cantidad de dinero considerable, más de 200 millones de pesos, en ese allanamiento se encuentra dinero y en paralelo también se llevan tres personas detenidas. Por ende, se podría replicar la figura que pudimos ver en la comuna de Cerrillos durante esos procedimientos que se dieron a cabo hace ya algunos meses. Por lo mismo, puede ser que ese sea, finalmente, el escenario que nos encontremos frente a estos allanamientos. Acá debe haber un episodio, un elemento clave e investigativo para que nos posicionemos en relación a este negocio. De hecho, desde afuera se puede escuchar que se está revisando en distintos lugares y se puede percibir el sonido de diversos lugares que están siendo revisados hasta ahora. Al interior, esto es una red que podemos ver que está bastante alta, con muy poca o nula visibilidad hacia el interior de este negocio. Y afuera, básicamente, solamente se distingue este luminoso letrero que indica el nombre de este negocio comercial. Por ende, vamos a ver al interior qué es lo que se está realizando por parte de estos funcionarios del OSIX de Carabineros que hasta ahora ya cumplen varios minutos al interior. Ahora me atrevo a decir que ya es cerca de media hora que están al interior de este local comercial y en donde hemos estado también presenciando cómo hay tres funcionarios afuera que están acá también resguardando todo lo que tiene relación con lo que pase en el exterior. Y al interior hay otros tantos, o sea, se están movilizando en varios vehículos y seguramente en los próximos minutos ya vamos a poder ver la salida y finalmente qué es lo que se encuentra al interior de este negocio comercial que es uno de los tantos lugares que está siendo allanado en simultáneo aquí en la región metropolitana. Exactamente, pantalla dividida de lo que está ocurriendo en la comuna de San Bernardo en el sector sur de la capital, también en la comuna de Estación Central con personal de Carabineros que vemos ahí que está resguardando una de estas viviendas que están siendo allanadas. Vamos con Dani Valdés. Sí, Dani Valdés, que se sabe hasta el momento. ¿Y las personas de estos domicilios han salido? ¿Has podido hablar con ellos? Último minuto. No, todavía había podido salir porque todavía está en curso, de hecho, el registro de estos domicilios. Ustedes ven a estos dos carabineros que están básicamente posicionados afuera de lo que es la casa de interés. Al interior hay otro grupo de policías que todavía está registrando. Mirábamos con Mario que se veía por fuera algo vacía la casa, pero entendemos que sí habían personas, así que seguramente está completamente en desarrollo todavía en lo que tiene que ver con el registro de las dependencias. además de la identificación de las personas, así que todavía estamos en pañales, por así decirlo. Yo les decía que nosotros llegamos prácticamente en conjunto con el OS9, entonces esto acaba de pasar, está completamente en desarrollo, y todavía a solamente un par de cuadras hay otro punto de interés que también está siendo intervenido, entonces estamos todavía sin la posibilidad de saber si hay éxito o no en este operativo, pero sí sabemos que hay personas que están siendo controladas y que lo que se busca no solo es ver si es que hay ciertas personas que dan de interés que podrían estar todavía ligadas a este hecho como tal, pero lo que tú mencionabas Sabrina, que poder dar con esa parte del botín que no se ha logrado recuperar, sabemos que lo que se ha recuperado ha sido todavía muy bajo y eso ha tenido al OS9 pendiente de esta investigación, así que ahora solamente vemos cómo está partiendo este operativo que además está en San Bernardino donde está Danilo, en Lo Espejo, en otro punto acá de Estación Central y que seguramente va a tener un rato más a los cabineros desplegados, de hecho a quienes ven ustedes en la pantalla son el OS9 y además el COPE, que son quienes quedan afuera y quienes hacen el primer ingreso para poder ahí despejar el camino a los investigadores del OS9 que ya van a hacer el chequeo posterior. En completo desarrollo, las patrullas todavía desplegadas, no llevan más de 15 minutos todavía acá en el lugar y lo que se está haciendo hasta ahora es entonces registrar este inmueble que ha sido de interés y a ver entonces si es que se da con parte de este botín o con alguna de las personas que puedan también ser parte de esta organización grande, gigante, que ha sido parte de este millonario robo entonces que se generó en la región de O'Hins y que también mantiene desde muy temprano, desde madrugada, desplegados a policías allá en por lo menos otros dos puntos que también están siendo allanados en esa zona. Reiteramos entonces, son 15 puntos de interés, allanamientos simultáneos en la región metropolitana, en la región de O'Hins y lo que ha sido este entonces mediático caso O'Hins. Exactamente, que se suma a las últimas diligencias de lo que se estaba registrando en los últimos días también en la búsqueda del dinero que posiblemente podría estar parte de este botín enterrado en una parcela en la región de O'Hins, en Rancagua y en la pantalla dividida también de lo que estaba ocurriendo en los últimos días. Dani, un abrazo, ya establecemos contacto contigo. Tiene abierta, un abrazo. Buenos días.